Hola, soy Eduardo Simón, presidente de la Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación ANSES, o sea, los BICS, los Business Innovation Center Españoles y también director del BIC de Málaga. Nosotros desde ANSES, desde su primera edición, hemos apoyado este foro de transferencia de tecnología porque creemos que en España no hay nada similar a este foro y porque creemos que es una oportunidad para nuestras empresas innovadoras que conozcan de primera mano las ofertas tecnológicas y que a su vez ofrezcan sus servicios a las empresas allí existentes. Es un foro de doble camino. Por un lado, los centros de investigación ofrecen sus investigaciones y por otro lado, nuestras empresas pequeñas se pueden relacionar con grandes empresas participantes en el foro. Así que animo a que en el 2021 participemos activamente en Transfiere 2021 en Málaga. Muchas gracias.